El pasado domingo 12 de enero, a las orillas de la estación San José en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, fue encontrado un automóvil Nissan Suru color gris, el cual estaba abandonado y semidesmantelado. Una gran movilización policíaca se suscitó luego de que al revisar el vehículo se encontraron varias bolsas de carne, la cual inicialmente se sospechó fueran de origen humano. Tras un acercamiento a la carne se estableció que era de animal y más específico de puerco, y luego de que revisara el reporte de robo que se había hecho previamente, se confirmó que su propietario era carnicero. México Explorer